El tiempo. Javier Monsalve, ¿dónde estás ahora? Juntos a saludarte. Igualmente Hugo, ruta Costa Mar, costanera que hay en San Pedro de La Paz y que puede ser una muy buena opción, o por lo menos ya es una muy buena opción para descongestionar la ruta 160, a pesar de que no tiene una conexión con Coronel ni tampoco con Candelaria, y es lo que se buscaría. Conversamos con el alcalde de San Pedro, Javier Guiñes, ayer tuvo una breve conversación, por ahí una batería de peticiones al presidente de la República, porque tomaron el tren juntos para ir a la estación intermodal en Concepción, y nos comentaba que, claro, que se había una especie de compromisos para poder ampliar esta ruta y así también descongestionar parte de San Pedro y lo que es la ruta 160. Sí, efectivamente, ayer nos llegó una fotografía donde aparece sobre el biotren el alcalde Guiñes conversando muy animadamente con el presidente de la República. Entiendo que le entregó una carta con una serie de peticiones y aparentemente el presidente se habría comprometido con recursos para construir la ruta donde tú estás, parece o no? Sí, mira, nosotros estamos en esta ruta que, a ver, para poner el contexto, nosotros estamos en el sector de Bocasur Viejo, donde termina la ruta, o por lo menos donde comienza desde San Pedro hacia Coronel. Estamos a unos 200 metros del mar, Hugo, y acá es donde se termina. Sí, sirve mucho, por supuesto, en las mañanas para la gente que viene desde el kilómetro 14, bordeando la ruta, el mar, y sale principalmente por la salida o entrada a Bocasur y que conecta con la ruta 160. De ahí a que los tacos en la mañana, por lo menos por esa salida, y también por la de Michay o los pioneros, sea importante porque hay muchas personas que toman esta ruta como opción para evitar salir por la ruta 160. Entonces, la conexión de esta vía con Candelaria sería vital y crucial. Lo mismo con la extensión de la misma hasta Coronel. Entonces, esas serían una de las materias que habría conversado el alcalde de San Pedro de la Paz con el presidente. Vamos a tener también declaraciones de obras públicas, si son recursos o no, que ya se habían trabajado, si son iniciativas nuevas. Bueno, vamos a conocer más. Eso es la edición central de TVU Noticias. Sí, entiendo. A ver, nosotros en particular hemos hablado ya de esta posibilidad de esa ruta en particular, y tú lo has señalado en varias, si no despachos, notas sobre la viabilidad de esta ruta, mejorarla para que sirva como alternativa al tránsito y el colapso vehicular. Lo que yo no sé, efectivamente, es lo que indica. Si el compromiso del presidente de la República en ponerle recursos a esta ruta para que se termine, se arregle o se modifique, lo que haya que modificar, digamos, son recursos frescos, son recursos nuevos, o es una iniciativa que ya está comprometida. Ayer, por ejemplo, el presidente hablaba del Hospital de Coronel, pero el Hospital de Coronel, venimos hablando del Hospital de Coronel hace ya 10 años, 15 años, ya se compró el terreno. Entonces, no sé si son recursos nuevos, frescos, en el fondo, o si es un compromiso para acelerar un poco la obra, no tengo idea. Eso lo vamos a estar conociendo con el Ceremi de Obras Públicas. Lo cierto es que esta ruta, esta opción, es muy buena, tiene un estándar importante, tiene una vereda muy amplia, tiene una ciclovía, tiene dos pistas por sentido y abarca varios kilómetros, estamos hablando de Bocasur Viejo hasta el kilómetro 14, camino a Coronel. Entonces, justo casi el límite que hay entre la Comuna de San Pedro y Coronel. Entonces, claramente, es una muy buena opción, pero necesita salidas, y esas salidas son las que se buscaría ahora extender. En el caso más corto, desde aquí de Bocasur Viejo hasta Candelaria, que son alrededor de dos kilómetros, no más que eso. Poquito. Y en su defecto, hacia Coronel, desde el kilómetro 14 hasta llegar a la Comuna haciendo paralelo con la ruta 160. Así que vamos a estar conociendo más detalles de esto en la edición central de Teboloticias. Además que no tiene mucho semáforo, o si es que no tiene semáforo, me parece. No tiene ningún semáforo. No tiene ningún semáforo, Hugo. Fluye todo muy rápido. Tiene lomos de toros y tiene entrada a los distintos sectores que están costeros, por ejemplo, Bocasur Viejo, Bocasur, San Pedro de la Costa, Pioneros. Estamos hablando también de Lomas Coloradas. Entonces, es una súper buena vía y buena opción también para poder descongestionar, pero necesita tener esa conexión, por supuesto, con Candelaria o extenderse hasta Coronel. Y así evitar que los autos transiten por la ruta 160 y las demoras, por supuesto, que hay diariamente. A pesar de que el biotren, por supuesto, no viene a solucionar el problema de fondo, va a ayudar, no hay duda. Pero el problema es grande en San Pedro de la Paz y se necesitan obras concretas. No solo esperar el puente, el puente industrial, la ruta Piedemonte, sino que también esta podría ser una opción más viable y mucho más rápida, por supuesto. Muy bien, vamos a estar atentos a la edición central de Tebonoticias para conocer las palabras del Cerro de la República, para saber qué es, en el fondo, cuál es la promesa que habría hecho el presidente de la República al alcalde Guiñes para, de alguna manera, paliar, no es la solución definitiva, de alguna manera, paliar, ayudar a descongestionar la comunidad de San Pedro de la Paz. Muchas gracias, Javier Monsalves.